Una vida monótona. Ya estás delirando. ¿Tienes fiebre? Es gracioso. Es un personaje de dibujos animados de tiempos olímpicos. También había otro personaje, era su amigo Chiborashka. Era mi juguete favorito. Era raro. Mi Chiborashka tenía un cuerpo parecido al de un oso. Era de tamaño pequeño, de color marrón. Era muy gracioso, con ojos grandes, con unas orejas... ¡Vamos a ver! Mi Chiborashka tenía un cuerpo parecido al de un oso. Era muy gracioso, con ojos grandes y con unas orejas tan grandes como su cabeza. Era de tamaño pequeño, de color marrón. Era muy gracioso, con ojos grandes y con unas orejas tan grandes como su cabeza. Mi juguete... Mi juguete preferido era una titán que me nacieron los reyes cuando tenía siete años. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.